La mujer que conducía este auto señaló que se quedó dormida, ese fue el motivo por el que perdió el control, subió a la banqueta y finalmente sufrió una volcadura. El accidente sucedió cerca de las 3 de la mañana, sobre el periférico justo en el ingreso a Camino a Bosque de San Isidro, en el municipio de Zapopan. El auto quedó bastante dañado del toldo, algunas personas lo ayudaron a regresar a sus cuatro ruedas. La mujer, de aproximadamente 25 años de edad, solo se encontraba asustada. Panamédicos se hicieron cargo de revisarla y confirmaron que resultó totalmente ilesa. Recuerde que si se encuentra cansado, lo mejor es detenerse en algún punto y así evitar algún accidente. Con imágenes de Enrique Robles, reporto para Guardia Nocturna, Armando Parra. ¡Gracias!